Música El cuidador y el dinero más caro de ganas señores Los gringos nunca habían visto El franquea un lleno total Los gringos estén de donde quieran Porque querían aportar Los muy finos caballos Cualquiera podía ganar Se arrancaron un parejito Ni un animal escorbró Y en los trescientas cincuenta La robó y un cuerno sacó Y aquella deuda pendiente El pobre de Chile es igual A ver Sasa, ¿dónde anda que no te veo Sasa? ¿Dónde anda que no te veo? Ay, mira el caballo señores A ver, ¿quién los quiere? Juegan los ticos Hay dos ticos al caballo señores Hay dos mil almohadeleso Hay dos mil almohadeleso señores A ver Felipe, búsquenme Sallo, Arturo Hazme dos ticos de mil cada uno A favor del caballo Al caballo le vencían el transporte Pero brindó el cuello Y un tiro rompió el silencio De lo veloz que venía Se oye yo que tílaba el viento Y el arte Más adelante este negro Ya saben que por ahí estamos viendo señores Esa, el moro y eso que se la juega por el izquierdo Y la pico blanco Que se la juega por el derecho Vamos a ver de cuál lado vamos a darle buena Esa bonita tarde La pobreza Seguimos ya en carrera. Fue en un carrón de la Crailer, un automóvil 300, se estudió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iba a imaginarse, que los bajarían ya muertos. Fueron 400 libras de mota que habían cargado, que jugada del destino, miren como les pagaron, le dieron rey que el contrario. En el asiento diatral, la muerte iba planeando, quedarse con el dinero, y decidió asesinarlo. Soy como al lado derecho, y Mauricio al otro lado. Música Álvaro nos ha extrañado. Música 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 Música